Amigos nuestros, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa La Fábrica de Ideas de Tocatoca, en donde hoy estamos viendo este nuevo paquete Una caja misteriosa para todos nuestros amigos de QAPS La gente que nos sigue a través de lo que es la plataforma de YouTube, Facebook y todos en La Fábrica de Ideas de Tocatoca En donde estamos viendo realmente que es lo que trae esta pequeñez En la cual vamos a proceder a abrirla Vamos a abrirla de este lado Y Aquí está Viene muy bien sellada Con bolsas térmicas Y En la cual también les vamos a ir mostrando parte de lo que es este nuevo proyecto Voy a ir adelantándoles algo En donde en este proyecto no le vamos a poner igual los colores originales Vamos a Vamos a Jugar con los colores Porque la verdad Viene bien sellado Ya se imaginan lo que es Amigos de De YouTube Vamos a irle abriendo poco a poco Miren ya va saliendo Viene bien sellado Y ya se empieza A ver Aquí viene algo Tanks Trading Evaluation Cinco estrellas Artículo Esto es lo que primeramente nos estamos viendo Sin in Este la verdad De este proveedor Ahorita les voy a dar su nombre Si se merece las cinco estrellas ¿Por qué? Porque el artículo llegó 20 días antes Llegó Muy bien y muy bien sellado Si Un trato muy amable Respondió Lo que fue mi Mis este Mis dudas A través de los correos electrónicos Si Por lo tanto Esta de cinco estrellas Thank you Vale la pena Este gran proveedor En el cual Miren Ya se empiezan a darse cuenta aquí Aquí está Este nombre US Missouri Usnavi Vamos a Con cuidado Vamos a ir quitando Vamos a ir quitando Vamos a ir quitando En donde también Miren como está quedando Esta belleza El HMS KMS Bismarck En el cual vean también Como está quedando Y tenemos por acá El Kail Y nos venimos nuevamente Con nuestra preciosura En la cual hoy La vamos a estar Se resiste Y nos venimos nuevamente 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 Y es que todo lo estamos haciendo Con una mano Amigos para que ustedes vean el Missouri permítanme un segundito vamos a poner aquí para no tapar la así para ir viendo realmente lo que contiene como les decíamos en QAPS la gente de QAPS a la cual les quiero mandar un cordial saludo a todos los que se han suscrito al igual que a todos los que están suscritos en el canal en YouTube les mandamos un cordial saludo no, pero es que lo lo empaquetó nuestro amigo como no tiene ni idea ok 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 y ya se está viendo aquí viene en una placa un Berry Pie el Missouri esto es lo que nos llegó y ya se está viendo aquí y ya se está viendo aquí esta es la marca Verified y como es costumbre esto es lo que nos llevó de este precioso barco las parte de lo que es el camuflaje los manuales miren esta preciosura en la cual por primera vez sacamos a relucir este barco a ver si trae muy buen detalle ir viendo me gustó viene su foto edge en donde barandillas parte de lo que es la cubierta acá que tenemos más piezas y vamos a empezar con esta pieza Verified viene una segunda tres piezas tres piezas cuatro cuatro cinco cañones seis ahí se trae muchísimas piezas también miren la parte de los cañones esta es la parte también que nos ven sobre todo vean como vienen los cañones tres cañones de tres las cubiertas vienen marcadas esta marca la Verify ya la había visto pero si trae muy buenas cosas la cual también se las recomiendo mucho y viene una cadena vienen sus pegatinas viene la parte principal que es la cubierta ah Y en el siguiente video amigos Les voy a mostrar Todas las piezas ya Sacándolas para irlas Enumerando que todos cuadren bien Para empezar este nuevo proyecto En la fábrica de ideas de Toca Toca En donde Vemos Realmente Esta belleza En la cual amigos nuestros Por el día de hoy lo dejamos así Nos vemos hasta la próxima Feliz tarde Y recuerda darle un like A tu proyecto Missouri En el cual en el siguiente programa Vamos a ver realmente Que nombre le vamos a poner a este proyecto Por lo tanto El día de hoy Lo vamos a dejar Hasta aquí El USS Missouri BB63 La marca Es Verify En lo cual Se los garantizo Y se los recomiendo muchísimo Por mi parte es todo Los dejamos Con la belleza Que tenemos Para el siguiente Bloque En su programa La fábrica de ideas de Toca Toca Con el USS Missouri BB63 US Navi Battleship 1350 Plastic Kits Soy su amigo Ricardo Toca Toca Que tengan una feliz tarde Nos vemos Hasta la próxima La fábrica de ideas de Toca